Esta es una fábrica social, techo para mi país, es una ONG que viene trabajando desde hace muchos años en la Argentina con el objetivo de poder generar soluciones de vivienda para hogares y barrios carenciados de nuestro país. Hicieron una experiencia en San Martín en algunos barrios y hoy además están poniendo su planta de fabricación, su espacio y taller de fábricas de vivienda aquí en San Martín, en este polo textil de San Andrés. RUCA es la fábrica social del techo donde se fabrican los paneles con los cuales después se construyen las casas, la vivienda de emergencia en los barrios donde trabajamos. Bueno, nosotros decidimos armar nuestra propia fábrica porque creemos que armando nosotros nuestros propios paneles primero generamos un gran ahorro en lo que son los paneles, entonces de esa manera optimizamos los recursos que tenemos en la organización para de alguna manera llegar a más familias y después para mejorar continuamente la calidad del producto de la vivienda que hacemos y por último porque creemos en las empresas sociales y creemos que hay que generar espacios donde la gente tenga oportunidades de trabajo y de empleos formales. San Martín es un lugar que está muy bien ubicado geográficamente dentro del conurbano de Buenos Aires que a su vez tiene políticas muy favorables para lo que es la inserción de pequeñas industrias y además conseguimos este galpón con la ayuda del Polo Textil San Andrés que es un galpón dentro de un predio que tiene seguridad y que tiene las facilidades de un predio industrial. Bueno, nuestra capacidad productiva es de aproximadamente 40 viviendas por mes eso estaríamos llegando alrededor de unas 450 viviendas en el año. Es una iniciativa social, también es un emprendimiento productivo y queremos realmente desde el municipio acompañarlos sabemos de su tarea, de su compromiso social y necesitamos que realmente puedan desarrollar el trabajo con todas las condiciones y con todas las posibilidades.